Me guayaste, pero me rompiste, se te olvidó Sabes, así te sienta, que me guayaste Que nadie te ama, igual que no Voy en el resto de las horas, con los cristianos Obviamente, y si me paga tu bien, no Me guayaste, pero me guayaste 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 Dile que te voy a cambiar del río de hoy Esta es mi adivina curva, pero qué pasa Pure tu respalda con mi dolor Que a caer en el río de hoy En vez de irnos encuentre gloria Dile que una nube en tu memoria Pero a mí Que a caer en el río de hoy En vez de irnos encuentre gloria Dile que una nube en tu memoria Pero a mí Que a caer en el río de hoy En vez de irnos encuentre gloria Dile que una nube en tu memoria Pero a mí